¡Ey! ¿Cómo le va? Aquí el Nufleck y estamos nuevamente en Robocraft y hoy vamos a ir con este robot que está hecho de hélice, más que nada, es un dron hélice y bueno, una cantidad de helio ahí, tiene unas cuantas hélices, lleva creo que dos de las grandes, sé que lleva y cuatro, ocho de la chica, ocho hélice de la chica y dos de las más grandes y bueno, funciona, creo que es el mejor robot que he probado, sí, estoy seguro que es el mejor robot que he probado pero bueno, vamos a ver a ver cómo sale la partida, ¿no? porque nunca se sabe bueno, vamos a ver a ver cómo sale esta partida espero que en el equipo contrario no hayan mucho como el mío, porque este robot está bastante cotizado vamos a ver a ver qué sale ya ahí cuando vemos a ver qué robot tiene, ya vemos a ver si vamos a ganar o no tienen dos, tres terrestres bueno, eso no sé si es terrestre o qué cosa es eso ah, tienen un aeroflag, no lo sabía, no lo sabía hay que cuidarnos del aeroflag ese porque ese aeroflag es el que más nos puede molestar, no hay ninguno que vuele eso es lo bueno, que no es, si no nos arriesgamos mucho, por así decir no vamos a morir nunca me parece que vi a alguien acá, mira ni me vieron ves el aeroflag encima no me ves, no me ves aeroflag, no me ves ahí va, el primero el primero que nos llevamos están todos acá abajo, ¿no? me parece a mí ese no se escapa tiene muchas cosas, o sea, es el mejor robot que he probado, ya lo dije o sea, aguanta muchísimo aguanta, aguanta, aguanta lo suyo el robot además de que es rápido y tiene poco CPU ah, pero es bastante frágil al último ahí va todo nuestro allí tranquilito ahí no puede escapar muere de una vez ahí va, ahí va o sea, como tiene poco CPU dispara bastante entonces sirve bastante bueno, tengo los médicos aquí para curar cuatro plamas que está bien, con tres plamas ya dispara bastante es mucho más lento pero dispara bien igual así que si esas cosas que había algo ahí que no sé de qué era primero que nada era el Aeroflag no, no que me muero no quiero morir no quiero morir sube, 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 sube sube uff quieto, 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 quieto quieto, quieto se apunta hacia abajo se queda quieto por generalmente normalmente mejor dicho se queda quieto se volvió loco se volvió loco mi robot ahí quieto quieto ¿sí como se queda quieto? no hay nadie acá la mitad la mitad de la vida de una ráfaga ¿ relating a veces going who roi? lo quiero matar pero ahí te recarga toda la energía Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, nos llevamos a otro Voy a curar un poquito ahí Lo poco que me sacaron, mejor dicho Eso es lo bueno Si hay el mejor equipo de todos que he visto Es uno de este como yo Otro de este pero con aeroflag Un aeroflag arriba Y otro como este, pero son misiles Son solo hélice pegadas así de la grande Y un misil Y otro que sea pero con Protoshaker, ese sería El mejor equipo, por el momento sería el mejor equipo Si No Ese era mío y me lo quitan Yo sabía que me lo iban a quitar, por eso quería recargar Toda la energía pero no murió Quedó con casi nada de vida Voy a ir para acá Ah, tenés que, cuando compren este Si lo van a comprar Vale 160.000 Si no tenés ninguna de las partes Ninguna de las partes Y además De que Tenés que cambiarle la cámara O sea, le cambia la cámara Y le cambias Hay una viñeta Le dan ahí click Y le activan esa viñeta Solo eso le tienen que hacer Vamos, vamos, vamos Que a este lo reventamos A ese otro también lo reventamos Que me lo llevo antes de morir Toma El último Bueno, algunos se preguntarán Por qué tengo Premium Lo digo ahora Por si Ven que Grabo un Voy a grabar desde ahora Siempre con Premium Y ahora les voy a diré Por qué Oro No está nada mal La de oro Me gustan mucho La caja de oro Siempre te dan buenas cosas Ahora no me dio Tan buenas cosas Pero siempre te dan buenas cosas Hay unos escritores Que les dije Que se compraran este robot Se lo compraron Traté de grabar con ellos Para mostrarles Como sería un equipo Solo de este robot Que es impresionante Es el mejor robot Que he probado Hasta el momento O sea, el mejor robot Y bueno Como dije Sale 160.000 de Robit Pero lo vale Vale cada centavo Vale el robot Cada centavo Y bueno Tengo Premium Porque me compré El Premium De por vida Sí El de por vida Para sacar bastante Robit Y comprar robot de suscriptor Y hacer esos videos Que en los cuales Compro robot de suscriptor Y todo eso Que ya lo haré No sé cuándo Escapan cuatro días Ya juntaré el Robit Y bueno Lo diré en un video Que voy a comprar Robot de suscriptor Y eso Y ese día Ya empezaré a comprar Unos cuantos Y ahora sí Por acá me dejando este video Espero que les haya gustado Si es así Dale like, suscríbete, comparte Y nos vemos en la próxima